Quasar TV, las noticias en breve. Felipe Calderón Hinojosa, gobernadores, legisladores, empresarios y funcionarios, firmaron el Acuerdo Nacional por el Turismo, con el objetivo de colocar a México como el quinto destino turístico a nivel mundial. Turistas que visiten los santuarios de la Mariposa Monarca podrán disfrutar de sus nuevos atractivos, como la tirolesa, bicicleta de montaña, rapel, entre otros, durante todo el año. En Morelia, al fungir como orador oficial en el vigésimo primer aniversario luctuoso de Carlos Galvez, el secretario general de la CENOP, Emilio Gamboa Patrón, lamentó que a nivel mundial México haya perdido el prestigio del que gozaba debido a la inseguridad y algunos otros factores que ha enfrentado durante los últimos años. Niega a Gamboa Patrón rotundamente que el PRI haya tenido o mantenga nexos con el crimen organizado, y lamentó que la estrategia para combatir este flagelo por parte del presidente sea tan equivocado que haya dejado ya en el país más de 35.000 muertos durante su mandato. Al rendir su informe de labores, Cristina Portillo dijo que uno de los principales objetivos de la Secretaría de la Mujer que ella encabeza es lograr la conformación de leyes que amparen a este sector. Hoy es su último día para que los morelianos realicen el pago del impuesto predial sin que se les generen recargos y multas. Las cajas de la Tesorería Municipal, ubicadas en las oficinas de manantiales, estarán abiertas todo el día. Detienen en Ario de Rosales con droga y un arsenal a Erika García Baldovinos, quien se desempeñaba como policía estatal preventiva. El servicio meteorológico pronostica para hoy en Morelia, cielo seminublado durante el día. La temperatura irá de los 7 grados como mínima a los 27 como máxima. Cuasar TV, las noticias en breve.